Bueno, el Club de Abertura es una de las mejores actividades que organiza el Club de Cervantes en Tetuán. Yo personalmente tengo el honor de formar parte de los participantes en este club, que me ha ayudado mucho en mis estudios, mi nivel ha mejorado mucho, además que me ha ayudado a preparar mi examen de bachillerato, y conocer gente que tiene cultura muy fuerte, practicamos con ellos español, además conocer la cultura española y otras culturas. Rompemos el miedo a hablar en público y opinar sobre temas. Cada vez que entro a la biblioteca o al club, aprendo algo nuevo y positivo. Cuando entro al club, la primera vez, no dominamos bien el idioma, y con el tiempo vamos adquiriendo más capacidad en el lenguaje, en una cultura que antes no conocíamos tanto. Al final, quiero decir que al club o a la biblioteca solo me ha aportado cosas positivas. Agradezco al club y al personal de Cervantes de haberme brindado esta oportunidad. Espero que el club siga creciendo, de la gente que le importa la cultura, que le importa la comunicación. Gracias.